Fracasó en Guerreros 2020 y hoy es el participante más odiado de la casa de los famosos México. El nuevo participante del Reddit de Televisa no para de tropezar con la misma piedra una y otra vez, esta será su última oportunidad para agradarle al público. Televisa no para de sorprender a los espectadores con la lista de participantes para la nueva temporada de la casa de los famosos México. Ahora un polémico influencio y experto en los Redditis tomará su lugar en la competencia tras su gran fracaso en Guerreros 2020 y se trata de nada más y nada menos que de Potro. Así como lo leyes, Potro fue uno de los invitados de Televisa para entrar a esta temporada de la casa de los famosos México, por lo que la televisora espera que su excéntrica personalidad no cruce la línea de lo incómodo y en realidad sea el famoso que le dé ese toque de emoción a la casa. Luis Potro, caballero, es conocido por sus escándalos en la pantalla y tras ser expulsado en su primer intento de este formato de reality, todo apunta a que podría ser una idea bastante arriesgada por parte de Televisa mezclarlo con personalidades tan diferentes a la suya. Esta no es la primera ocasión en la que vemos a Potro en la casa de los famosos, sin embargo, en esta ocasión el famoso formó parte de la edición de Telemundo siendo eliminado después de las primeras semanas de competencia tras mostrar su peor cara tanto a sus compañeros y televidentes, lo que cerró por completo las posibilidades y el influencer de volver a la televisora de Miami. Después de varios meses desde su participación, Luis Potro, caballero, recibió la invitación para formar parte de la segunda temporada de reality de Televisa, por lo que será este miércoles 3 de julio, que se lanzará el anuncio oficial en el programa matutino Despierta con Daniel Diturbide, donde se revelará al famoso como uno de los nuevos participantes para esta edición. La participación de Luis Potro, caballero, en Guerrero 2020 fue bastante polémica desde su primera semana en la competencia. El exintegrante de NTV mostró su fuerte personalidad junto al equipo de los Leones, sin embargo, a pesar de intentar superar los retos físicos y mentales, los problemas lo persiguieron hasta su último día, por lo que incluso los fanáticos quedaron bastante decepcionados de su tiempo en el reality. El tiempo de Luis Potro, caballero, en Guerrero 2020, le abrió las puertas para varios proyectos dentro de Televisa en esos últimos cuatro años. Ahora el famoso tendrá una nueva oportunidad para ganarse a los espectadores en la segunda edición de La Casa de los Famosos México. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.